¡Muy buenos atombres perturbados! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, hoy estamos de nuevo en Distrito 9. Como ya dije ayer por Twitter, veníamos hoy a grabar y íbamos a enseñar una cosita que flotaba. Como veis, la nueva granada Zoxna, una granada de fogueo que ha salido prácticamente hace nada. Y qué mejor manera de empezar a ver esta nueva granada de fogueo que sorteando una unidad. Como veis, aquí la tenemos. Esta es la unidad que vamos a sortear y para participar es muy sencillo. Tenéis que suscribiros al canal de Comando Bernoulli, al canal de Battle Airsoft y a mi canal, comentar en los tres vídeos que dejaremos en la descripción, participo y dejar un buen like, y más adelante veremos los resultados del sorteo. Ya digo, muy sencillo de participar, entre todas maneras tenéis todos los requisitos en las descripciones, y ahora sí vamos a pasar un poquito más a adentrarnos en las especificaciones de la granada y vamos a ver cómo funciona. ¡Nos vemos ahora! Bueno, gente, pues después de la presentación vamos a empezar con la review. Como ya sabéis, bueno, hace tiempo que dijimos en un vídeo que os dejaremos en la descripción, que hablamos sobre distintos tipos de granadas de Airsoft. Como digo, tendréis el vídeo en la descripción y ahora vamos a pasar a hacer una pequeña review sobre la granada Zoxna, una granada de fogueo que actualmente ya está completamente legalizada con toda su documentación y todo, y ya a partir de ya se pueden usar, ya luego ya depende de las normativas de cada campo, pero en un principio ya es completamente legal. Así que bueno, Harrods, vamos a pasar un poquito a explicar las explicaciones de la granada y qué contiene todo eso. Vale, guay, Pertur, pues te cuento. Esta granada es una... la verdad que la forma que tiene es una forma bastante innovadora, porque nosotros en Airsoft no estamos acostumbrados a granadas tan redonditas, podríamos decir. Estamos acostumbrados a la Oshibum, que es una granada de fogueo, que es como un cilindro, la Pathfinder, la VTG, que son granadas un poquito más tochas, pero en este caso es súper compacta, eso sí es pesada, y nada, vamos a empezar a ver las partes que tiene. La verdad es que es súper ergonómica, es muy cómoda y se adapta bien. Vale, esto que vemos aquí es el pistón, chicos. Esto lo único que hace es el casquillo percutir el casquillo. Ya habéis visto que en cuanto la dejas, al ser redonda, rueda, ¿vale? Las partes de la granada serían esto, la anilla, que esto lo único que impide es que la granada se cierre y percuta, y tendría básicamente cuatro tornillos, que lo que hacen es anclarla, para que no se separe cuando detone, y, pues poquito más, dos partes, dos hemisferas. Aclarar que es una granada de impacto, y aunque tú le quites la anilla, hasta que no impacte con una superficie, no va a explotar. Dura, no va a explotar, eso es. Vale, ¿cómo funciona esta granada? Ya habéis visto, chicos, ¿qué hay que hacer? Se separa, se pone la anillita, lo cogemos uno de los tornillos y queda perfectamente ahí anclada, y no se mueve. Cogeríamos el casquillo de fogueo de 9 milímetros, lo dejamos caer, y, uipa, así que acabo de cerrarlo bien, y cerrarlo. Antes de nada, quiero recalcar, muy importante, siempre lo que hincapié en este tipo de aspectos, las medidas de seguridad que sean oportunas a la hora de manipular este tipo de cosas. En la caja viene una serie de instrucciones de cómo cargarla y de cómo utilizarla. Siempre regiros a las normas, no hagáis nada fuera de lo normal, porque, aunque no tiene ningún peligro, porque hasta que no impacta, no va a explotar, pero si lo manipuláis de mala manera, podéis tener accidentes, así que, por favor, teniros a la norma de seguridad, y, como siempre digo, esto en casa no vale usarlo. Siempre en sitios homologados y permitidos para poder usar este tipo de cosas. Vale, ya habéis visto, ya hemos cargado la rodada, ahora el único paso que nos falta para que estara la perputa, sería quitar la anilla y, pop, dejarla caer. Contra cualquier superficie dura. Y respecto a lo que lleva por dentro, como ya os ha dicho Hardrock, es de 9 milímetros, si no me equivoco, y nosotros la hemos probado, la hemos testeado y yo, sin duda alguna, yo me la voy a comprar. La verdad que es una granada innovadora, sobre todo homologada, que es lo que más nos interesa hoy en día, que es legal, que no es algo a legal, que la puedo llevar y no me pueden decir nada. ¿Sabes lo que te digo? Voy a un campo a jugar, no, nada puedes usar porque tal. No, no, tengo mi licencia de la granada, tengo mi todo, he estado homologada, así que puedo venir aquí, tirarla todas las veces que me salga de la nariz. Pues, realmente no hay mucho más que decir sobre esta granada, desde luego que espero que os haya gustado, sin duda alguna, la recomiendo. Vale, si me permites comentar una cosita antes de acabar, el coste inicial es caro, pero luego a la larga sale muchísimo más barato, porque apenas las cajas de casquillo de 50, no sé cómo ronda, depende de la tienda, dentro de los 10 y 16 euros, vienen 50, así que al cambio te sale casi 0,20 en lanzamiento de la granada, ¿sabes? Así que yo sí que la recomendaría para gente ya iniciada en el ISO y que busca una granada, que lo que quiero ver es el objetivo, pum, la tiro y lo elimino. Sencilla, súper sencilla de manipular, apenas hay que andarse comiendo la cabeza, que si quito, casquillo, que si pongo piezas, nada. Meto casquillo, enrosco, separo, pongo la anilla, la quito y la tiro. Súper sencilla. Pues no hay mucho más que decir sobre esta ganada, yo recomiendo 100% la ganada, a mí me ha encantado y deciros que bueno, que tendréis a vuestra disposición en la descripción los canales de tanto de ComandoBnubli, como de BattleAesos, como mi canal, y estaros pendientes del sorteo y suerte para todos. Muchas gracias. Adiós, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!